Contras No voy a entrar al casino porque La última vez que giré la ruleta fue hace Como a las 4 de la mañana Entonces no tiene caso No me van a dar absolutamente nada Si a lo mucho me van a mandar De una sola patada, quién sabe dónde Entonces Pues vamos a hacerles madre, ¿no? Estamos aquí, es viernes Es de noche Es casi, casi Ya no es horario familiar Ya le prendí la música a esto, ¿verdad? Porque siempre se la quito Porque pongo mi Spotify Ok, música que no van a escuchar Porque obviamente el juego no permite Ya vieron lo que le pasó a Twitch, ¿no? Que se vino todo abajo No, Carlos, de nada Gracias a ti por estar aquí, güey Todo esto es por ti Espero que entiendas, Carlos Uno de estos días Te levantas por la mañana Y te des cuenta que este vato Inició el stream porque dijo Carlos Bermúdez podría entrar y podría verme Y con toda la emoción Quiero poner la radio Y quiero que escuchen las pendejadas Que dicen en la radio del juego Pero la verdad es que Nadie dice nada No está chido, pero Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Estoy seguro que Rockstar Le va a tener sus propios motivos A ver, aguanten Espérame, espérame A ver, aguanten Los canes Estoy invitando Ahora, espérense, espérense Voy a darle click Aquí 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 Este güey está jugando Call of Duty Aquí está Rick Aquí estás tú Ahí está, ya vine ¿Qué onda Alejandro? Tú no lo sabes Y yo no lo he dicho Pero También por ti Estoy haciendo el stream Ah, ya sé que se me olvidó Hacer Aguanta, espérame Mientras voy Voy volando ¿Dónde voy volando? Voy a mi arcade Porque en gran tefalto En gran tefalto Puede ser lo que nunca vas a hacer En tu patética vida Como ser dueño De tu propio Este Arcade Con barra De bebidas alcohólicas Cuarto oscuro Una mesa Para preparar No pienses Por un instante Que eso en tu vida Lo vas a lograr Y si lo logras Me invitas Y me presumo Coño, Lester A ver ¿Qué tienes que decir? Ya llegó Rick Vamos a darle chance A Rick De que ¡Hola Rick! Hola ¿Me escuchas? Hola Rick ¿Estás ahí? Ah, ok Es que no Es que estoy Es que estoy en stream Y no sé Si te escuchan En el stream Porque Ya ves que Si no tienes configurado Eso de compartir El El Este Esa mierda ¿No? Del audio Pues no te va O sea Van a pensar Que estoy loco Y que estoy hablando solo Ya llegó Taiga Y también Y también En el inglés Me está hablando Todo el mundo Está hablando Mira este güey Está haciendo stream Vamos a hablarle por teléfono Cabe Órale De una vez Tú primero Ta madre Sí No En el stream A lo mejor No te estoy escuchando Así que de una vez Les voy adelantando Todos No estoy loco No estoy pendejo Aquí hay un güey Que no comparte su audio Y por eso Va a aparecer Por un instante Que sí Sí Aquí está Taiga Hola Taiga Hola Ábrame la puerta Por cierto Ahí donde estás Carlos No te muevas Carlos Ahí donde está Alejandro Quintana Igual allá abajito Este Voy a dejar fijo Un comentario Porque resulta que El domingo Es el último día En el que estoy sorteando Un juego para Steam Así que Póngase truchas Y participen De por ahí Y terminar el comercial ¿Qué quieren hacer? Pues Si me ayuda ¿Estás compartiendo Tu sesión? ¿Por qué no estoy ahí? A ver Espera Me estoy entrando A mi arcade Y este güey Para pasar una puerta Se tarda Una barra de loading Como por Un minuto y medio Abres la pantalla De la party Te vas a ir A ajustar audio Echar de audio Algo así Pero no No en el menú De Playstation Sino en la pantalla Principal Y ahí Este Ahí vas a tener Para la opción De decir Si la compartes Durante las transmisiones O no Ok Estaba hablando ¿Qué? Aquí hay Trece Hay trece gentes Ok Sí, sí Tenemos chance De que entren Todos Pues Pueden entrar A mi sesión Estoy sola Y si mal Es invitación Más fácil Ah, sí Alzo Hola Javi Hola No sé Yo lo voy a subir A esto Aquí Y te estoy Escuchando Ahí está Llegó la invitación A vos De pantalla azul De Microsoft Pues súbele Al volumen Pues súbele La radio Sí, sí, sí Vamos, vamos No importa Pues yo entro A la sesión De Esprit A ver qué tal Pues ya me fui De hecho Ya vamos A otra Too late Chavo Too late Ahorita te mandamos Un bite Ok, ahí voy Ya me estoy veniendo Nine Chronicles Hola Nine Chronicles Gracias por acompañarme En Twitch Y por seguirme En Twitter Y por seguirme En Twitch también Y ahorita te voy a dar Follow back No crees que soy de esos El JT Claro que faltabas tú El JT Todo el mundo Ya me habló por teléfono Menos el JT No podía faltar ¿No ha llegado La paquetería De pura casualidad? No, de hecho El güey Lo que me está diciendo Es que O sea Si sé Que la sentencia En prisión Es por la cantidad De cocaína Que tengo En mi laboratorio Entonces Porque está lleno ¿No? Realmente Esa es su queja El güey Y ya entré a la sala Joder Igual yo ya estoy Muy bien Falta Rick Déjate Te mando invitación Rick A ver Hola Ceci Ya llegó Ceci Bien No puede faltar Nuestra querida Ceci Ya está Ahora sí Ahora sí Bien Ok ¿Dónde están todos? Pues que Yo estoy en el casino Ok Voy de regreso Ya ni me molesté En girar la rueda Porque con eso De que le hicimos A las 4 de la mañana No creo que nos dejen ahorita Ok Sí que tuvieron una larga noche Relativamente corta Porque prácticamente Se fue lo único que hicimos Pero sí Y matar gente ¿No? Los chavitos de anoche Ah sí Eso estuvo bueno Hostigando individuos Es que ellos empezaron Exactamente ¿Qué les pasa? A ver dónde anda En el casino Ah Voy 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 Donde Donde tienes la vida hecha Con millones Que nunca verás En la vida real Eso es lo más triste Yo creo Exactamente Le inviertes mucho tiempo Y no lo ves en vida real Es algo que podríamos Inventar en la vida real Digo igual No tendríamos los millones Que aquí pero Tú sabes Si pudieran tener la vida Tío de Mota Estaría genial No es cierto Policía cibernética No usen el filtro de Mota Porque No estamos hablando de eso Es un juego No es solo un juego Un juego Estamos jugando Es un juego Nunca les ha pasado Que están hablando Acerca de GTA Con otra persona En vida real No sé En transporte público Y de repente Toda la gente Se te queda viendo raro Porque estás hablando De metabas de terminas De drogas De alcohol Voy a convertir Tu divertida anécdota En algo muy muy triste Y patético No tengo No tengo amistades Con quienes hablar De Grand Theft Auto En el transporte público ¿Cómo crees? Es lo mejor del mundo Porque sacas de pedo A la gente Ya sé Sí de hecho Ahí me tocó En un bar Estamos en este ¿Cómo se dice? Nadie Güey Estaba vendiendo Mis kilos de marihuana Cuando llegó este vato Y nos quiso Rafa Si voltearon dos que tres Así como de que pedo Si güey Cuando le dimos El golpe Atacamos al casino Y lo robamos A ver Aquí estoy Ahí ya llegaste Y no me dejas Entrar a tu carro ¿Cómo chingados No si no le he movido esto? Pues mira No me deja Víiculos Ahí Mira el stream Mira el stream Ahí dice Amigos Y miembros Pero no me deja Ahí dice Yo no le he movido Absolutamente nada No No me deja Querido rockstar A ver Manejate A mi que me borraste De tus amigos ¿Verdad? Por eso ya no te considero No Mira Fíjate Mira el stream Mira el stream Ahí dice claramente Amigos Estás viendo Estás viendo A mi avatar Ah mira Ahora si me dejo Vas a decir Que fue mi culpa No pasa que no me deje entrar Si Ah bueno Si fue tu culpa Claro que si Bien ¿A dónde te llevo? No sé ¿Dónde vamos? ¿Quién está? ¿En dónde? Aquí está Rick Vamos por Rick No pues Lástima chavo Es un auto de dos No Si Entonces no vamos por Rick Ah no Pues ya Ok Este No oye Ese es el carro de dos ¿Qué culpa tengo yo? ¿Para qué entras tarde chavo? ¿Para qué caes usted? ¿Puta? Ok Este ¿Qué hacemos? Nos mudamos con mi otro carrito Mira ese sí es de cuatro No Yo estoy bien con mi moto No No te vienes de dos No te la pelas Haciendo el bien Más vale Soy lo que mal acompañado Aquí puros biplaces Ah está bien Está bien Ah va va Tú haces tus misiones solito Mira Víctor Zúñiga Víctor Zúñiga Empatizó con Miguel Cabrón así Agregue No tengo amigos Soy Picho Martínez Ah ok Va Órale Ahorita te agregamos Espérate Espérate Deja 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 Que se une a la party Saben en qué juego también me dicen muchos amigos así como de la nada No sé si llegaron a jugar ustedes Pokémon GO Ah claro No ¿Cuál es ese? No no yo yo no Nunca Nunca me robaron el celular con Pokémon GO jamás Jamás se me acabó la batería Jamás Jamás me caí jugando No Nunca Jamás me tropecé con una banqueta correteando un Krabi We Jamás pagué un taxi para que me llevara y yo cazar Pokémon no Jamás Es que faltan 5 minutos Para ¿Para qué? Ah sí No vas a llegar Pon otro ticket Oye Víctor por cierto esto es PlayStation 4 porque no voy a hacer que estés jugando En Xbox Por eso no tiene amigos a lo mejor porque juega en Xbox y ¿Quién juega a Grand Theft En Xbox? Nadie Nadie Hay que especificar Ok Pues nosotros seguimos flotando en lo que ustedes deciden Ya digan Ya tire la ruleta pero pues ¿Qué sigue? ¿Quieres robar el casino? No Otra cosa No 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 otra cosa por favor Es horrible No Ahí se nos va el de las 2 horas del estribo y no Ay perdón Pero 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 son obras de arte No Sí Sí No ¿Sí? No o sea sí Sí Claro No este Algo que tú quieras hacer este Gaby no sé Taiga Yo no tengo ahorita nada Decimos lo del bunker Así que yo creo que no va a tener problemas ahorita ¿Ustedes elijan? ¿Ustedes son los invitados? Que no sea el casino Por favor No Rick No 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 es cierto Este A ver Te voy a creer Bueno en lo que ustedes deciden yo voy a pasar Este ¿Dónde anda? En el centro En el centro de la ciudad Podemos poder una carrera de Somos cuatro de motos de esta línea letal No sé ustedes decidan No sé Pues páguenla Ahora sí que lo que quieran No sé para que tú lo rellenes Ahí saben que Ya voy acá ¿Ya vamos a rellenar? Tienen algún negocio que necesiten rellenarse Que haga falta No sé Vale voy a rellenar Bueno vamos a rellenar El bunker Hola pues Bueno los que se deciden Nosotros acá Así Ya por eso vamos a llenar el bunker Pues ya invita Pues ahora el chavo Es para allá On my way Listo Yo soy miembro de los perros Perros Wow wow Antes tenía otro nombre Pero como era característico de mis hermanos Pues No era muy Ah ok Cariñoso Pobre de Sam De hecho Sam no está incluido Pobrecito Este güey no es mi hermano Es que no jugaba GTA en ese entonces No pues no Fuera Chu Puchi Ya después este Si jugó Y fue de Ay chavo ya No quiero recrear el nombre ¿Dónde está tu buen bunker? Ah ok Ahí ya lo marcaste No voy a pedirlo por el ¿Va alguien no? No sé Alidele ¿Manda manda? Alidele O bueno va a estar en su club Yo no No voy a ir Es que me están llamando Perdón Algo del club ¿Qué? Ah es que si te metes al club De Rick Para que le ayudemos con su bunker Sí, 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 sí ¿Dónde está? Ah es que te tienes que salir De tu club No me dejan invitar Ah claro Perdón Ahora el bunker de este chavo Debe de estar Ah sí Podemos ser el submarino Ay decidete Por favor Aquí está el bunker No, la chingada Vamos al bunker Ok, ahí vamos Aguas con esta niña Para que no extraen Ah Para las buchonas A las buchonas Tinker Ya no llegan completas Ya están dormidas Hasta ahora las viejitas Sí Las abuelitas Yo estoy despierta Yo estoy despierta Cállate gente Cállate gente Cállate Eres la más joven Diga Ah gracias Es que mañana trabajan temprano Algo quiere Algo quiere No Rick Ok Nada Ah la madre Son cuatro cajas Estoy acostumbrado A hacerlo nada más De dos Que se me hace raro Ver cuando es de cuatro Cuéntate conmigo Lo pensaré Ya que pues Taigan dijo que no Entonces pues Usamos Ah ok Bueno si Lánzate Te habrás dado cuenta Así me bajo De los vehículos Sí Ya me fijé Ayer Te aventaste A la camicas Ah caray Ahí lo siento No tengo lámparas Ah bueno Ah viene de tigre La niña Ya se murió Ah gracias Qué amable Para que vayan 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 Eso me va a explotar Atrás Sí ya vi Déjale la ayuda Ahí está Listo Sí no Sí no Ya explotó esa cosa Ah bueno Ya adiós Ahí está Yo soy la antorcha Ahí está la luz Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ah ok Sí acá hay un vato Había un vato Había por acá Había por acá también Ah cierre Muere Espero que le hayan Espero que le hayan subido El brillo a su pantalla Porque no se va a ver Absolutamente De hecho Vamos con el patrón Por si él está en stream Entonces no está apoyado Entonces ya tengo una cajita Gracias Porque yo soy pro Me voy a ciegas Así que Sí yo Así me fui también A oscuras Así que los que En el stream No es también Absolutamente Fuck nothing Ya voy para la salida Ok ¿Por qué no puedo salir? Es que luego hay cajitas Así Tengo que ir por las Todas las lamparitas A las pinches pistolas Tun 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 Vamos bien Una por Danos dulces Ceci Azúcar Por favor Ceci No vamos a necesitar Quítate Ahí se murió Falta una Sí Sí, faltó yo. ¿Todas están en el mismo lugar o... varía? Eh, vas a tener que explorar un poquito. Eh, ¿qué? ¿Qué pasó? Nada, ya pasaría. No, gracias. Vámonos, pues. ¡Uh! ¡Uh! Algo quiere, eh. Llegar al búnker. Sí, soy yo. Nos están correteando. Tu, 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 tu. ¿Seguimos solitos? Ah, sí, seguimos solitos. Sí, que sé si nos dé dulces. ¡Dulces! Uh, ¿se trabó? No se quedaron ahí. ¿Quién se trabó? No. No. Ah, no avanzan. No, sí avanzamos. Ah, ¿son más lentos? Jo. ¡Ay, cállate! Pero vamos en parejas. ¡Ay! Un acompañadito. Jejeje... Jajaja No sé... Dejaste sola a este wey. Jejeje... Eh, sí, pero es que mi carro es de uno Ahorita regresa en por allá. No, no te preocupes, soy pro... ¡Ah, oh! Millación, ¿eh? ¡Millaciones! Neces envolver. Así de yo Yo puedo solita Así te la digo Es más Ni regreses Quédate en tu Picho bunker Serás tu misión sola ¿Sola? Sí También Con razón estaba ¿No les molesta que luego el monito Se traba solito? Sí Ah caray Qué afición por romperme las ventanas Todo el día Perdón Es mi sello personal Sí ¿No? No sé si tenerte miedo O al mirarle Ah el 3 deluxe No además la otra vez Tu carro se rompió solito Yo no tuve nada que ver No pues ya No tienes que hacer mucho Ya realmente nomás te ve Y el güey se orina encima Y se rompe solo Realmente no te tienes que esforzar mucho ya Ahí está listo Bien entregado Ahí está tu pinche paquete Podemos ir a mi yate de lujo si gusto No me tientes por favor Procurar los balazos que traemos en la espalda ¿No aprovecharon el 50% de descuento del yate? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno eso quiere decir que no Tómalo como ¿Hace mucho tiempo? Ah claro No vi la fecha en el calendario Se me fue Ah no pues si Ah no tan bueno pues Desavisé de hecho Pero bueno Hablando de avisos Víctor ya nos dijo Si si está en Xbox O PC O celular O Play 4 A ver Déjale pregunto A la moya se fue a dormir Como las abuelitas No creo Quienes juegan GTA Regularmente desvelan Es cierto Ves Ella si sabe Hablan a que menos te molestan Claro Cuando duermen las criaturas Hey Ah tengo una duda Esta música Que no obviamente No es música De copyright De las estaciones de radio Si se escucha En los streams Nunca le he puesto atención Mi idea Vamos a resolver Esa duda justo ahora Y ella me lo llego a ver Con calmitano No hay prisa Ah Pues me va a pasear Es la misión de Rick Que importa Vamos por la prostituta Vamos 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 Ya te apoyo Que malotas Que pura chica ruda Nada de Ay se me rompió la uña Nada de eso No 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 Nada Aquí las que rompen uñas Somos nosotras Ah 10 Pues si Si se escucha Oh si Igual ya confirmó No hay Chris Que si Efectivamente Se escucha Ah que si se llena esto Ok Que si Que diga Open the door O me brinco Por la window Bienvenido al grupo Los buchones Si va la canción La maldita Vecindad Así se va Los diálogos ¿Qué sigue? Ah que matar gente Ok Ay que raro Aquí matar gente Ay Oye Fue el puro airecito Ajá Si el aire Claro por supuesto Fue el carro solo Se vengó por la ventana No pues el carro quiere algo eh A ver Deluxo ¿Qué vamos a querer? ¿Cómo los invito a mi yate? No se puede Que es raro Es la millón ¿Por qué ser ejecutivo? No sé No tengo idea Yo no tengo yate Nunca he tenido yate Gracias por remarcar Disculpen joven No era mi intención Enrico humillando al pobre Gracias Justo la pobreza ¿Cuál? O sea Horas de trabajo Y dedicación También era pobre De verdad ¿Le metí una tarjeta Tipo de donar Cierto Como crees Esperame Dame chance Voy a nada más Agarrar a este guato Hola amigo ¿Cómo estás? Espero que estés Teniendo un muy buen día Nos vemos Ok Ok No, ese no es parte De él Podrá Vivir otro día Ah, no importa Ah, es un lacayo Ok Sí, es un Es un patiño Güey, déjalo Aquí dice matar gente Y esto es Grand Theft Auto De modo que fuera A darle los buenos días ¿Ya vieron la nueva expansión? Sí, de hecho Para el Playstation 5 Solamente dijeron Que va a tener Más contenido Así que Hablando de Playstation 5 Este A mí me prometieron Un millón Por mes Aquí Así que No veo claro Ya vamos a ¿Qué es hoy? ¿12? Pues a mí me dieron Ahorita 600 ¿No? Me falta que empiece El próximo mes Son capaces ¿Eh? Ah, voy a aplicar Esa de Si llego a 100 likes Me lo Me lo regalas Sí Suena más Suena más efectivo Que lo de la Sugar Mummy Definitivamente Así hicimos que La Conocida de una amiga De la amiga De la prima De una amiga Le compraron Le compraron Una cabeneta Guau Fuera medio millón De comentarios Y Pegó el chicle Pobre del mar No era Pero bueno No es mi esposa Así que Para chingada Hola amigo Disfrutas La brisa No, espera Tú no eres tú Sáquese de aquí Guau Y más abajo Sí, mira Vamos a buscar Todos los localizadores Para obtener El saque Ahí anda Nadando Está nadando 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 Madre Madre Ahí va Eso No bien Mátate Calle la arenita Te voy Te voy Te voy a decir Lo que me dicen No te estoy correteando Y ya Nada más queda uno Que está en Ahí va Rick Para allá Déjalo Que lo haga Ah, bueno Deja que lo mate El empleado Ah, no Espera eso Que hubo Muy bien ¿Qué falta? Falta que se te llene Tu Tu búnker ¿No? Sí Bueno Órale Gracias Me dejó en visto Tú Me dejó en escuchado El güey A ver güey No me contestes No te deseen grosero Así, ¿verdad? ¿Me escuchas a Rick? No, no me escucho ¿Está hablando el güey? No, no te escucho Sí, está hablando Con razón Yo pensé Que no me quiere contestar Por grosero Y ve Ok, vas Va a reiniciar Está bueno Y me voy para donde me indica Porque Pues falta un target Pero no Ahí va Ahí van los dos Sí, allá va Sí, allá va Ya Ya, ya le dieron Ahí se murió Ahí está la merca ¿Quién está más cerca? Ahí están los discos piratas Son dos De hecho Ah, casi en el aeropuerto Bueno, llegan primero ellos Vamos de una vez al búnker Sí, yo creo que sí Van a llegar más rápido ellos Van a llegar más rápido ellos Dice Ceci que casi ¿Cuántas son? ¿Son dos cajas? Sí, ¿verdad? Sí, Pip No, vale ¿What? Yo casi me llevo a mis uñas Quitando una mugre de plástico De las ventanas de la cocina Era un plástico con figuras Que se lleve para que no vean Del interior Ah, oh Ah, oh De privacidad El antirreflejante No, pues cuidado con las uñas Está peligrosón eso Carlos Belbónez dice Hola, ya volví Estaba venciendo el jefe final de un juego ¿Y qué le perdí? Mira, hemos matado aproximadamente 4 personas Y vamos a ver lo que siga No sé Lo que resulte todo sea Por el bien de enriquecernos Inlícitamente ¿Qué jefe final de qué juego? A ver ¿Qué jefe final de qué juego? A ver Para saber Para saber ¿Por qué me escucho dos veces? No tengo idea No tengo idea Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? También, qué buena onda También, qué buena onda Qué bien te escuchas Qué bien te escuchas No, tú también, güey No, tú también, güey Gracias, güey Qué buen pedo No, gracias, güey No, no, no Ok, yo pensé que estaba loco Ah, no Yo también te escuchas, Doble Ah, yo solo lo escucho una vez Ah, yo solo lo escucho una vez No, tú no escuchas, ¿no? Te escucho Doble Te escuchas Oh, Hollow Knight para Switch Uh Oh, Hollow Knight para Switch Uh Interesante Como andaba diciendo que ellas se rompen las uñas Dicen, yo no necesito ayuda Yo solita me la arranco Y sí, me escucho doble Ah, ok Muy bien Pues para que disfruten mi voz al doble Hola, hola, hola No, Rick, tú cállate Por dos, por dos, por dos Por dos, por dos No, no es cierto Me creerás, Carlos, que nunca he jugado Hollow Knight Me creerás, Carlos, que nunca he jugado Hollow Knight Oh, guasco, Nel Oh, guasco, Nel Con el DeLorean Me costó como tres millones más mejores No, sí te creo No, sí te creo Sí, pues tú también tienes el tuyo Sí, por eso Sí, por eso Sí, por eso Cómo van Cómo van Ahí vienen de regreso Sí Sí Creo Bueno, a mí me indica que tengo que llevarlo al garage, ¿no? Del club nocturno Ah Y el club nocturno de este chavo está en... Ah, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ahí va en subotivo Este es un terror Ah, aquí está el club, ya lo vi Ok, a ver, aquí está el club, ya lo vimos Ajá Tu-ti-ti-ti-tong A ver, aquí está el club, ya lo vi ¿Tú, tú, tú, tú? Ah, ahora quiero arre... Ah, pero quiero arre... A ver, aquí está el club, ya lo vi A ver, aquí está el club, ya lo vi No, no puedo hacer mucho yo. ¿Viste de qué ritmo patrocina la siguiente misión? Ya, bien. Perfecto. ¿Viste de qué ritmo patrocina la siguiente misión? Robar el oro. Bueno, pues, pues robamos el oro. ¿Me indicas dónde? Estoy buscando, pero no veo como para dónde o... No sé yo, no dice esto. Ok, seguramente va a ser por la ciudad, así que... Ah, es que desde el Terrorbyte tienen que ubicar dónde va a ser... Ah, con razón. Ah, truco. Sí, perdón. Y mientras vamos en camino. Vamos en camino. Solo falta que sea aquí en paleto, güey. Me voy a enojar, me voy a enojar. Ahí está, hay que marcarla. Te voy a marcarlo. Tienes todo el... A cada quien le está dando un lugar específico, porque a mí me está marcando el banco. El banco también Ah, ok Fleca bank Sí, vamos para allá Bien Bien Ok Yo no fui Sí, ya vi Sí, de hecho Digo, ¿para qué nos necesitan? ¿Qué hacemos aquí? Sí, Final Night es bastante bueno en verdad Con buena historia, jugabilidad y dificultad Lo último que supe es que era como un Metroidvania ¿Tal vez? No me acuerdo, nunca le vi mucho interés Ya te marqué el puntito nuevo, eh Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Ya me dio curiosidad, la verdad quiero jugar el Hollow Knight Estabas igual con los Sims Estabas igual con los Sims Pero nunca me dijo Este Neckar ¿Cuáles son? ¿Es el 4? ¿Es el que dieron gratis en Plus? Según yo era el 4 ¿Es el 4? ¡San entre los edificios! ¡Edificios! ¿Dónde? ¿Era esa rata de uno? Un comercial de TPG Para practicar el trabajo con gratis Claro, claro Es un Metroidvania en su totalidad Ok Ya estoy un 23% interesado Ok, esa lesión sí me dio dinero En serio, me dio 30 mil dólares Me gustan estas misiones Porque siento que no hago nada Y gano un chingo de lana Sí Empatizo contigo El iShop de Argentina está muy barato Pues de hecho Ahorita están las ventas Las ofertas de verano de Nintendo Switch Y las de Playstation Están ahorita las dos Hasta el 17, 18 creo Lo voy a buscar Ah, ya te vi Ah, ya te vi Oye, ¿por qué vamos a buscar la ventanamiento? ¡Woo! ¡Woo! Muy bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué quieren hacer? Lo que tú quieres Madres ¿Qué tú quieres? Madres Prostis Prostis ¿Qué? Prostis ¿Qué? ¿Para tu vida? Da chance a que llegue la noche y vamos Da chance a que llegue la noche y vamos Nada Digo, para entrar en ambiente Para entrar en ambiente A ver, ¿qué edad tienen los que están viendo el strip? Nada más para salir Para no meterse en problemas legales ¿Por qué me estás disparando? ¿Por qué me estás disparando? Disparo al aire Ajá, sí Bueno, aquí me toca poner misión A ver Next Oh, me teletransporto No, 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 no Una de pleníminos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ok Ok Au Au ¡Au! ¡Chale! ¡Adiós, Rick! ¡Que la fuerza te acompañe! A ver, hable otra vez Ahí está, ya se escucha Ahí está, ahí está Sí, ahí está Sí, gracias Sí, gracias Yo todavía me escucho doble, también la taiga Yo todavía me escucho doble, también la taiga ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! A ver, ¿qué nos dicen en el stream? ¡Ceci! ¡Ceci! Ahí anda Ceci, ahí anda Carlos Que confirme si nos estamos escuchando o estamos hablando solos como locos Sí, tú te sigues escuchando doble, escuchando doble Ajá Ajá Bueno pues, ¿qué misión sigue? ¿Qué misión sigue? ¿Qué misión sigue? Este es un setup, a ver si... No, nos va a sacar de la sala, ¿no? Bueno, nos va a sacar de la sala, ¿no? Bueno, nos va a sacar de la sala, ¿no? Ahorita vemos Ahorita vemos Depende cuánto dinero quieras perder Depende cuánto dinero quieras perder Ahí está, yo te mandé la invitación Yo te mandé la invitación Ok, voy Ok, las plataformas Ajá Y sí, 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 para preguntar eso es como a las páginas que te preguntan si eres mayor de edad y después decir que sí sin consecuencias ¿Eres mayor de 18? Ah, sí Simón Sí, 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 claro, 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 a huevo A ver, a ver, a huevo Bueno, aquí como todos son bien probados no va a haber problemas No, no, no A ver Conectores Con lectores Ah, ya me acordé de esto machine Oh, es verdad NO, ok ¿Dobles? Sí podemos Ehhh, en este no se puede usar el deluxo, ¿verdad? No, imagínate, sería bien sencilla Sí, súper sencilla Bien, vamos Vamos pues, a la muerte Ahí vamos Tenemos que ir nosotras Vámonos Vámonos Corre, corre Es la primera vez que hago esta misión, así que Jaime lo van diciendo como Sebastián Ok Estoy calmada, no hay problema Dupal, ¿qué tal? No sé, tendrías que verlo en tu configuración, no sé por qué no te estás dejando Te tiene que dejar ¿Quién te lo deja? ¿Hacer qué? ¿What? Hacer raid En Twitch En Twitch, ya Sí, no lo deja Bueno, ya atropellamos a un motociclista, ya estoy feliz Ya Si no atropellemos a alguien, es como si no existiera Ya nos escuchamos dobles, no te voy a dar cuenta Ah, gracias Dupal Corazóncito, Dupal, gracias Muy bien Aquí hay que matar a los De la basura Y cada quien agarra un camión, ¿no? No, nos vamos todos en uno Hay un huella atrás de nosotros, hay un huella atrás de nosotros, agua Había un huella atrás de nosotros Había Ahí está, ahora sí ¿Qué? ¿Nosotras vamos a manejar o qué? Pues yo soy recolector, no operador Ya ves que si no te deja luego Ok Ahí está A ver, fete El policía todo muerto Claro, como debe de ser Ahí Cállese señora Ok A ver Yo ni me muevo Yo también apoyo, me quedo aquí Para cuidarte Este, mejor apóyalos Apóyalos No, solo son dos bolsas No tiene caso Nada más que si llegan a venir los matones Ahí sí hay que Ajá, ahí necesitan ayuda Ok No tenemos vida Ahí está Ahí están las dos Coño amigo, ya vamos Echa pinche prisa Ahora sí Pinche Franklin Es hostilidad Sí Muy bien, muy bien Ay Qué chance de correr Si ya quiere rodear la manzana Yo no, por donde quiero Déjame en paz Bueno, para la próxima manejas tú Y te voy a andar Convirtiendo a ti ¿Vale? El drama Vamos, porque aquí Si se ponen medio pungs Los patos Sí, es por eso vine de este lado Ok Ok, a ver Me bajo para ayudarme Aquí, aquí sí vienen Aquí vienen ¿Ya ves? Por desesperado De veras Frank, te pasas ¿Ya? De veras, eh De veras Qué prisa Ya, ahora sí Ah, es que Es que no he llegado Ah, ahí está el truco Ahí está Ya, así Ahora sí son tres bolsas, eh Muy bien Rápido, rápido ¿Cómo puedo saber dónde está la otra? Es una bolsa negra Es un poquito Aquí está ¿No? No Ah, pues vamos No A ver, súbete Yo aquí me acomodo ¿Dónde están? Cuarto Cuarto Que se queden en el suelo, caramba Y se bajen del coche, vatos No, ahí están bien ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, ya vayó! Ah, este No, mala idea Ya, vamos Ay, perdón También, así pasa Ali, te estoy diciendo Pro, no me dejes mal Por favor Así, si presionan el stick derecho Compran chaleco o antibalas Y ahora sí se vienen los balazos Y ahora sí se vienen los balazos Pregunta Doval, ¿dónde está mi juego de Deadpool del PS3? No tengo idea No sé, ya buscaste en todos los cajones Abajo de tu cama, tal vez Probablemente Tal vez lo encuentres en Steam ¡Sangre! A ver, niñas, me azoten los celulares Hay que matarlo Ok Ok Ah, muy bien Ok, adiós Es que nomás caben dos aquí Y ya llegamos Eso fue fácil Misión, comple Ah, estaba hablando con su esposa Lo siento, señor Qué pena No, no Ya nada Nada más que se suban Ya listos Vámonos Esa madre Ay, ya A la madre ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué tal? Oscar, la mía ya llegó ¿Qué tal, Oscar? Dice, sí, sí Antes lo había comentado Pero GTA y juegos En los que puedes destruir cosas Mientras conduces Me recuerdan a un juego de PC Que tenía en la primaria En la primaria jugabas cosas como GTA Ah, sí, sí Wow Se explica tantas cosas Era de conducir Y podrías destruir la ciudad Atropellar gente Y no me acuerdo El objetivo del juego No, pues cuando manejas Y matas gente Vale poco El objetivo realmente A menos que ese sea El objetivo Pudo ser el Carmageddon Puro ser El ¿Cómo se llama? El Twisted Metal Alguno de esos De la época ¿Llegas listos? No, bueno Sí, porque me iba a aventar Y alguien llegó Y me empujó Y él Está Ahora sí El Carmageddon No puedo hacerlo Bueno Son los únicos dos Que se me vienen a la mente Ahora Ahora está buscando Así Sí, es great Quítese God damn it Taiga contra el mundo Me ven Me ven normal Pero atropello Gente Ahí está Ok Ahora se le van a empezar a llegar No No Porque está Porque está loca ¿Por qué? Por eso Te atropello otra vez ¿No? Cherro No A la madre Estos son cuatro bolsas ¿Qué pedo? Ah, caray Se multiplican Y no las encuentro No las veo Ah, aquí hay una Ahí está Uh Que te quedes en el suelo Caramba Enfrente, enfrente No, 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 no No Chale Ah Au Ay Ay, alas Sí Soy yo Llegaron más esta vez Llegaron más Sí, cayeron más Yo no resuelvo Yo no resuelvo los problemas Es decir Los destruyo Y creo más Hago otros Más grandes E importantes Dice Que mareo Ver el diseño De la PS5 Y de los controles Pues Mira Independientemente Si te gusta o no El diseño Mientras tenga juegos buenos Y accesibles Ya Por mí la consola Puede ser un pedazo de caca Y caliente Recién hecho Fuertes declaraciones Es como si fuera A meter las manos ¿Verdad? No son de decir Yo no La gente Lo va a comprar Por barato No por bueno Al final del día Sí, bueno Adiós Bueno En lo que matan Yo llego Tranquila Sin ningún problema Ven Estoy llegando Estuviera tan lejos Caramba Qué flojos son Vi la PlayStation 5 En Twitter Por un amigo Pensé en Eva De Wally Sí, de hecho ¡EVA! Ok Arreglando los problemas Con una bala en la cholla Efectivamente Tienes un problema Ponle una bala en la 100 Y se resuelve por completo Como los de map So dejándole un recuerdito Al carrito del vecino Claro Ay Por mí Me va a dar para un Play 50 Así Es que el líquido de la rodilla Va a alimentar Mi torre G5 Claro En el camión Chavo En el camión Eso así Tígate con la bolsa Ya Suelto Se resuelve el problema Digo De todos modos Te tengo que llevar Digo Todo en su lugar Digo Grosera eres De veras ¿Cuándo te volviste a ser? Y yo sí Mira Como este Quítese Yo no fui No pero Fuera de broma El Play 5 De todas maneras El único juego Que me interesó Fue Stray Así que Lo demás sale sobrado Ahí está Aguas con las Karens Aguas cabrón Que acabo de decir Que chido se vio Ok Ahí vienen nuestros amiguis Sí, ahí vienen Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ya llevo el Ya, vámonos Censurado Con un Es que recuerda Que estás en el stream Y que todavía es horario familiar Sí Si no, no estaría así De me lleva la P Se la Se la Así Con una pinche fruta Dice Ceci Una vez vi un camión De basura Triturando una puerta De madera Puede que no sea espectacular Pero fue una primera vez Y fue extraño De ver Me lo puedo imaginar Y que eres una bolsa de papas No, ese fue Eso fue Rick Yo salí Leso Llamas dos veces Pare Se quita con tantito Un apurrú Y un sana Que se atropellaron Bien chido Llegó Neckar Oh, bien Esto no ¿Por qué no atropellaste a la señora? Me estoy preguntando yo Y por Y en mi carro De Nazca Ay, gracias ¿Es que la turbosina Es gratis o qué? ¿Y en quién falta? No sé si sea Neckar El que Se conectó Y está usando su cuenta Pero igual lo voy a invitar Conexionando Anuncios Pagados por el gobierno Hoy no es tu noche, Rick No, en serio No te vi Chaca Con este Ay, güey Tú qué chingos Sáquese de aquí Órale Ya, pues Le costó la vida Le costó la vida ¿Listo? Listo Y no vamos a agarrar Su dinero Muy grosso Y asqueroso Vamos para Hay que se quede Dice Solo lo van a comprar Para Sesis Creed Valhalla Y por eso ¿Qué? Por eso es porque Va a estar en PS4 PS5 Lo que pensé al verla ¿Es una consola O una PC de Sony? Sí Prácticamente Pero era un buen equipo El procesador Muy bueno Uy Una motita Atrás de nosotros Amárrate Amárrate En frente Ay, güey Ay, güey Ay, perdón Ya, ya nos llevamos así Vamos, vamos Ok Ya vamos ¿Estás adentro? Sí, estoy adentro Sí, sí Ahí vienen atrás Sí, aquí están adentro También Uff Au Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre No, no, no No nos fuimos a tiempo Tardamos un poquito Te voy a hacer Después de ti Uff Uff No, sí, sí ¿No están todos En la Ciudad de México? No 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 te Yo en Cancún Cito ¿Cómo sufren? Yep Nomás tantito Ahora sí Se vienen todos a pie ¿Verdad? Ahora sí Subiendo la estamina Luego ¿Por qué te atropellan? Este güey Ven, ven Sí, güey Ya salió Ya está muerto, güey Ya, déjalo Bueno Yo te creo Este pinche señal Me cae mal Esta también Esta no debería estar No, este no El postre sí se puede quedar ahí El de Telmex Sí, no Perdón Tranquila señora Es normal que vea Un recogedor de basura Con una escopeta MK2 No, no, no No te muevas Mira Mírala 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 Ah, chucha Cállese señora ¿Qué? ¿Alguien ya tiene sueño? Ay, el abuelito Es viernes Ven, 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 ven Ven acá Eso Ay, güey No, bueno, vamos bien Ahí te la acerco, ahí te la dejo, ahí te la dejo Agárrala, vamos por la otra Se metieron con todo y coche Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos ¿Ya se treparon? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Rápido! Ah, se mató, es un terror Sigan disparando, sigan disparando Ah, le di las rodillas Ya no va a poder ser como Messi Vámonos, vámonos Y soquetes Ahora solo hay que repetir esto cuatro veces más Y listo La puerta de Alcalá Mira la vida Ya, ya, buenas referencias Sí, buenas referencias Muy bien Estaba entonando otra cosa Pero esta está mejor ¿Qué vende esto? ¿Qué organismo? Chingada Ahí tienes el hospital cerca Para que vayas a curarte la puta madre ¿Cuántas más faltan? Esta y otra más Ah, ok Aquí vienen Aquí vienen A ti, dale, papá Falta una Aquí está, aquí la tengo, aquí la tengo Oh, shit Oh, fuck Vámonos, 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 vámonos Te quedes ahí ¡Rick! ¿Y usted qué señor? ¿Qué le pasa? ¡Lámonos! Ah, la última es la mamona En la gasolinera ¿Todo el mundo tiene ese chalequito? No, ya me lo bajaron Ok Ok Eso Ay, qué sé Usted también Ah, está bastante buena Listo A ver, ¿dónde me colocaré? Sí, ya sé A ver Ahí viene Ay, güey, no Quítense del tráfico No, no Ahí está Ahí está Ah, shit ¿Cuál falta? Me faltan dos, pero está lleno de vatos Quítense del tráfico Pónganse en una banqueta O en una entrada O algo así Donde podamos llegar más rápido Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy No échalo Ah, shit Uh Pues ya no hay enemigos Queda uno Pero siguen llegando No dejan de venir Aquí estoy Sí, sí Se ve aquí enfrente, ¿eh? ¿Enfrente dónde? Ah, la madre No, con que te quedaras en la entrada Era suficiente Vi el peligro Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no sé si Es bastante normal Realmente, no te sorprendas No te espantes Ay, cabrón, ahí vienen Tras de nosotros Maniobras evasivas Eso, bien O sea, ¿le what? ¿Es que por acá? Ok Sí, tú sigue el caminito amarillo Vamos acá abajo Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tengo tiempo para girar Ahí está Contra derecha Esa Ahí se ve Ah, mira Ah, ¿verdad? Ah, aquí es donde trae a las morras El rico No, yo no le di nada despedida No, yo no le di nada despedida Él solito Él solito agarra camino No, yo no le di nada despedida No, yo no le di nada despedida No, yo no le di nada despedida Mirenla Con todo No, yo no le di nada despedida ¿Qué misiones quieren? Por favor Esta cosa sigue cargando con el trasero de Ron ahí en la pantalla Ah, sí, ya lo vi Ya estoy en pantalla negra Así que no te quejes Por lo menos tú estás viendo algo No, yo estoy en pantalla negra No, yo no le di nada despedida Se resista Se resista What the fuck? Ah, caray ¿Qué? No Resulta Ajá Ajá Ya, sí, sí, sí Claro, claro, claro O bueno Listo, ahí está, ya salimos Acá, ahí solo estamos Nosotras Yo estoy solo en una sala Me ves pinche vato También Pues yo estoy solo en una sala ¿Los invito? Sí Amigos Invitar 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 Listo No, ya les mandé la invitación Ah, ya, ahora sí Ah, bueno Bueno, los voy a esperar en el casino porque luego ahí salen Ah, ese sí Hice una pregunta muy interesante ¿Han jugado carreras o matarse entre ustedes en GTA? Sí y sí Creo que más lo segundo que lo primero Bueno, yo sí he jugado carreras hasta que amanece Bueno, mi carro de Nazca probablemente sea demasiada prueba Y ahora es esperar a que lleguen todos A ver a qué horas Pues a mí me sacó literalmente Ahí voy Ahí voy ¿Cómo crees? Estoy en la pantalla De GTA Online Ah, creo que ya entré ¿Ah, eso fue rápido? Sí, de hecho Bueno, contestando a la pregunta de Ceci Creo que, este Bastante evidencia es de que Esprit y yo somos archienemigos aquí Ah, sí Luego está en tu archienemigo Rival Super villano Está en la sala Ah, ya te había sido A ver Se aprovecha aquí Está en la sala Entraron todos Sí, ya entraron todos Bueno, entonces, ¿quién sigue? Las damas Primero ¿Qué negocio quieren checar o qué les hace falta? Pues, nuestra invitada Que ella diga No, fíjate que Estaba haciendo misiones Y yo ya Ya completé todo lo mío Así que, si necesitan hacer algo ¿No tienes nada que vender? ¿O algo que rellenar? No, porque acabo de rellenar Ajá, acabo de rellenar todo Y estoy esperando que se haga Mi Mi mota Mis metronfetaminas Basta ahí Taiga ¿Qué pasa? Pues vas Entonces los tuyos Bueno Si quieren Sería el búnker Hoy no más No sé Es Muy bien Ahí está Ahí está Ya les mandé invitación A todos Márcame el búnker Voy Porfa Ahí va Y ahora sí Esto va rápido Ajá Y si se ven divertidos Esos mapas de carrera O competencia Entre equipos Sí, de hecho Son más divertidos De lo que parecen ¿Dónde está el búnker? Eh, ya lo señalé ¿No te apareces? Ah, no Ahorita que lleguemos A los dedos ¿Van? Sí Ahorita ¿Van? ¿Van? Dada, dada, dada. Si quieres, Ceci, cuando hay eventos de carreritas Hacemos unas para que las conozcan Sí, estaría Para que vaya bien Cuando son de 30 agentes, no manches, es la locura Ajá Sí, a ver cuánto te los traes de nuevo Es un atajo Ah, cabrón ¿Por qué te moriste? Me atorpelle, yo sola Porque soy bien inteligente Ah, caray No me juzgues No, no te juzgues ¿Cómo crees? Me caí en mi moto Y la moto me mató Graba eso Inmortalízalo No sé, la magia de Iba a decir magia Pokémon, pero es la magia de GTA La magia del cine Sí, o sea, como que me estrellé en un poste Y según yo iba a salir volando Y yo sobreviví Pero como me cayó la moto encima Morí No Uy Tarararara Jajaja Ahí está Que vengan a mi bunker Oh, está vacío No, hay que robar Robar y robar Sí Ajá Bueno, yo tengo mi bunker acá ¿Qué haces? Qué amable Aquí sigue la botella flotando Ahí sigue Ok No sé Ay, ya la agarré Diablos Oh My bad Bueno, aprovechala Las dos balas que me da De qué son No tengo idea Pero son dos balas Ok Uh Hay que ir a Chupacabra Street ¿Alguien trae un helicóptero o algo? Bueno, nos vamos a los deluxos Pues yo creo A ver, déjame venir Háblenle a los deluxos Entonces hay que ir hasta allá Si se dejan Ah, tengo un carro aquí Ajá Eh, Rick, te doy chance De que destruyas mi carro Oh, shit O el mío Este cabrón va a agarrar su moto ¿Verdad? Algo así Ah, bueno En vista de eso Ya nosotros nos vamos a ir Ah, bueno Entonces cada quien va a llegar Rick primero Así que marquen en el mapa Porque cuando él llegue Ya no va a haber el cabinito amarillo Que se yo Ahí voy Y ahí ya lo marqué Alguien me da el rayo Sí Voltearon mi carro y ya no lo puedo usar Gracias De veras, Rick Ah, se me fue esa moto Esa vuelta fue poética Claro Todo en un solo paquete Atropello de moto Y vuelta Bueno, a esa le doy un 9 Está bien Está bien Su mortal invertido De carrito Hacia la izquierda Sí le valió Para calificar A la siguiente fase Sí, sí, sí Ah, fijaos Pues Pues tal vez No ha habido negocio Que cueste más de 8 millones O 5 Creo No, son los almacenes De todas maneras No creo que dejen de añadirle contenido A la versión de De esta consola Bueno, y del Xbox One Cuando salga La nueva ¿Sí? Ajá Vamos a un barco Gracias Ah, le diste una rimón Si le gustó o no Ya dependerá de él Hay un helicóptero ahí Que se llama Hiram No, no Entonces aguas No, voy a hacer Que sea Villano Ah, ok Sí, hijo Yo, por favor ¿Enjito matadas ¿Enjito matadas? ¿No son entomatadas? ¿Ah, sí? Yo siempre las conocí como Tomatadas rojas o verdes No importa el que chingo sea Es como la quesadilla con queso o sin queso Es el debate de la vida Obvio Eso Como un seis, ¿no? Se ve todo hacia atrás Muy poéticamente Pero no Un seis Sé que puedes mejorar Deja Deja Encuentro otro Muy dramático El clavado Ah, eso estuvo bien Pero Rick vino Se robó la merca Y nos dejó aquí Todos los chinos Y japoneses Y coreanos Vivos Todos los tacos Sí O sea Que hay dos helicópteros Lo más chido Es que yo voy a llegar Y van a estar todos muertos Sí, ya me mataron Al menos a mí Me vas a encontrar muertos Ya ven Por irse solitos Nadie quiso llamar A sus deluxe Muy bien Yo sí Le dije a Rick Que matara A mi pobre auto Pero no quiso Sacó su moto Y ahí se ven todos Jódanse A ver cómo le hacen Llegan Otro Ahí se alcanza A apreciar El teamwork Joder Tien chichino Maricón Ya cáete Sí, pero no sobre mí Jodido helicóptero Ay, me volvieron a matar Bueno, se cayó uno De nada Gracias Ahí está Se dejaron del otro lado Muerto Contras Ay, me glitché Qué chido Pasé la pared Muerto Arriba Arriba hay unos Ahí está ¿Quién está disparando? Ah, ya había uno Ya, listo Listo ¿Qué chico 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 chico? Ahí hay otro Ah, ya te vi de fracción estas mil mito en todos los cadáveres de un chino dijo bien cagados y aquí arribita no deberías pero la tierra ¿dónde rayos están las cajitas? ah ya vi una ya vi una ya vi una está en un balcón aquí siempre salía una y ahora no está ya te dije donde hay una ya aquí hay una para que mejor agarres la que tú ya viste yo voy a llamar a mi deluxe ay bien, chido mecánico e inútil bueno tú trépate yo voy a usar mi sniper para cubrirte ay, ¿dónde estará? está en un balconcito ¿están todas ahí? no están repartidas por el ya ahorita wey dos siempre están al frente del barco bueno, al frente del barco ay, wey la parte de atrás ay, todavía tengo viejo mi carro ay, maldita sea qué chingados no, ya no estaba vivo tu carro es que necesito mi deluxe amigo, te vas a morir o no? ahí está alguien ya tiene ya ya ah, bastardos no, no puede con dos carros llenos de chinos ¿por qué salgo hasta acá? muy bien ya salió mi deluxe ya vámonos no voy a hacer lo mismo aléjate del carrito aléjate, aléjate ¿no? ¿del carrito? vale espérame chica ven con carga si quieres me mataron me mataron ven ¿dónde? ah, yo ¿dónde estás? vente ya, ya, la recogí vente ah, no me lo puedo no puedo traer mi deluxe este güey me tengo que dejar me tengo que dejar me tengo que dejar a ver emprésame tu coche gracias qué amable mecánico me lo puedo traer mi deluxe por favor de hecho falta una cajita ¿no? sí, la mía pero no me parece nada ahí está ahí está el puntito verde ahí voy sí, ok también de luxo también de luxo también de luxo también de luxo está en el agua ¿no? creo que sí ¿qué es hasta ahí? a ver dice que está arriba ¿lo ves? no, está en el barco pero está arriba no la veo ah, ya la vi ya la vi ya la vi a ver, debajo sí, por favor ahí está vámonos ok ok bueno, aquí te espero sí, gracias ok listo ahora sí, vámonos vámonos uy vámonos ahora sí ahora sí corro, vuelo, me acelero chico, 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 chico ya tardó mucho para que saquen el 6, ¿no? no, no creo que lo vayan a sacar si van a volver a sacar el 5 en el play 5 el 5 en el play 5 o se van a separar el play el play van a separar el GTA 6 del GTA Online y el GTA 6 va a ser un juego aparte del GTA Online ajá, exacto y a lo mejor van a agregar así como que la ciudad o algo así del GTA 6 Online del GTA 5 no sé, siento que por ahí va la cosa sí, fíjate que siento que perdí mucho tiempo porque creo que tiene apenas unos 3 meses que estoy jugando a este juego y la verdad que sí me gustó un buen bueno, también considera que sería la tercera consola o la tercera generación de la que sale es del 2013 sí, se recuerdo cuando salió el juego salió para Play 3 y Xbox 360 y ya va a salir para las para las nuevas tres consolas sí me gusta que aparezca ah, estás bailando en el deluxo no vi va con el ritmo sí la 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 yo no estoy tranquila si no estoy haciendo causa a ver ahí está veamos si encontramos un carrito no, pero encontramos un árbol ah, ahí hay uno va, va, va oh, shit ay, van de vacaciones con la familia qué tierno quería una vez que me explotara se está salvada bueno no, no, no este no se va ¿dónde estás amigo? se muere porque no se muere se me fue ¿es el que va a ir? ah, sí sí, es ese ok fíjate 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 y yo ya me pasé por andar viendo el celular listo después de un día de trabajo eso no quiero hacer causa exacto exacto me dirá matar inocentes la gente que está viendo el stream no podemos traducir es que no serían tan evidentes ¿qué serían? ¿observadores? viewers observadores viewers ahí está y no se llenó esta cosa ya sabes que tarda ¿quién es Toto? echamos una más y paramos el stream ¿no? sí, Pep para que se quede completito el búnker va a quepar sí, paso sí, paso ¿pasaste? sí pero creo que de aquí sí ya no voy a pasar ya, ya ya vi dónde está me siento como el güey de Austin Powers pobre del güey que tenga que trabajarte y sacar esta cosa de aquí ah, bueno sí, claro yay ooooh ooooh F*** En lo que ustedes se matan, yo hablo de luz Ah, quiere robar un tanque, ¿verdad? A ver, no es que aparezca mi cariño, ahí está ¿Me puedo ir contigo? Sí, cuente Adelante, vámonos Vámonos Es que, pon música Ah, todavía no ha regresado, de las enjito matadas No, estarán muy buenas Deben estar muy buenas, ajá Su mamá se las hizo con mucho amor Awww Ya lo corrieron Que se venga rápido, porque son dos tanques Yo no fui Pues ya valió madre, porque son dos tanques Con los dos, dos, tres, los dos Yo sé que puedes, Spee Multitasking Yes Ándale Ah, pa' entonar Claro Ah, sí, si no hay caos, no hay paz Claro What's What's Uy, uy Que se estuvo cerca Oiga, noté algo chistoso Vi un video de GTA Empecé Pero me llamó la atención que en ese GTA sí estaba nevando Aquí no nieva, ¿verdad? Aquí solo nieva durante una semana en diciembre Ay, qué triste Me lo perdí Una o dos semanas Bueno, el año pasado Bueno, el diciembre pasado nevó como por tres semanas y media, ¿no? Dos semanas Ay, qué padre Sí, te sacaron por en actividad, yo creo Y, pero, por ejemplo, el año anterior, hace dos años Eh, solo duró una semana la nieve Esta vez sí duró diciembre y enero, un buen rato Ay, qué chico Un día de este año me toca Sí De la nieve Ajá, de la nieve ¿Sabes qué sería muy realista también? Que temblara Pues ya hay tormentas eléctricas bien intensas Pero no hace nada realmente No, el viento no te empuja No, no pasa cosas así No, pero eso estaría aquí chido que tiembla, ¿no? Porque se supone que es Los Ángeles Y pues también en esa zona tiembla mucho por ahí Ah, mira, Oscar Lanel ya puso que puedes lanzar bolas de nieve Sí, cuando nieva, tú puedes hacer bolitas de nieve Y agarrarse a pelotazos bien chido entre todos Creo que esto es lo más inocente que he escuchado en GTA Ay, se murió su soldado Ay, se murió su soldado también Ay, qué mala onda Una pena Ay, se murió un tres de un balazo, wey ¡Bum! Cuatro, ok No se emocionen porque si explotan los tanques ya vale Sí, ya está el tanque Ok, dejen, agarra el cargo Si quieres, llévate un tanque Este... Alí Y nosotros te defendemos Ay, qué lindos Cuidado Cuidado Uno, yo no Vamos, dos, tres, uno primero, de todas maneras Alfe de amigos Friends ¿Dónde hay un tanque? ¿Dónde hay un tanque? Eh, shh Alguien anda en un tanque Ay, quédate, quédate, quédate No te muevas No te muevas No te muevas Ya acabamos de empezar Ah, cabrón, no lo agarró Ah, cabrón, no lo agarró A ver, ¿me voy a mover tantito? No, 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 ahí está bien, está bien Uy, güey Ya me cargo Ya Ahí está Uy Sí, ya desde que me ayudaron Ya quedó El deluxo Déjate, mando la invitación Este, igual de una vez Oye, entraste a la sala Ajá Ah, bueno Ah, pues si quieres venir a ayudar a Tyga Falta un helicóptero Un, un, este Un tanque Me siento chiquito Me ve adorable el tanque siendo cargado por una vez No sé Se ve como si fuera un bebé Es adorable Ajá ¿Qué? No ¿Eh? Eso, échatelo, échatelo A la madre ¡Bum! Este bueno sobrevive eso No, no sobrevive Arre, papá Voy a subir porque estás pesadito Estoy chiquito Sí, pero pesa Pesadito, pero chiquito Pequeño tanquecito nada más No, no Solo una o dos toneladas Pero está broma Ah Ah ¡Tú izquierda, tú izquierda, tú izquierda, tú izquierda! ¡Tú izquierda! ¡Uuuh! Ya no veo, salga el helicóptero Está abajo de nosotros Atrás, abajo El de la policía Abajo Ahí va, ahí va por abajo, ahí va por abajo Sí ¡Bum! Madre, ese otro cayó en el Cayó en el tráfico el otro Ya vámonos Ok, aquí hay uno Luchatelo Están muy atrás ¿Quién preguntó qué? ¿Qué? No sé, pregúntale ¿Qué preguntó, Lee? ¿Cuándo, Don? ¿Qué preguntó la longa? Ah, eso Pues ha de estar contemplando la vida Porque le gusta el chisme También Es más creíble, pero sí Como si no la conociera Ya nomás hay que entregarlo Voy por el otro Ah, caray Bueno ¿Quién está viendo pixeles? En baja definición Ah, la de Adam Sandler Ah, esa Qué mala película Cómo me gusta, pero es malísima A mí me divierte Pero Sí, sí, a mí me divierte La verdad es que está chida Pero Del cringe Pues ya voy en camino Un helicóptero Nada más Los policías ya se quedaron atrás Hola Hola ¿Me doy un aventón? Si quieres Pásale Ahí, ahí estoy Qué piso Ahí vienen dos más Atrás de nosotros Pero el A6 En punto No No Voy, voy Salió el ESO Al menos BOOM Topas Eso Eso ¡Ahhh! ¡Au! ¿Cómo no funcionó? Gracias. Yo queriendo reutilizar el helicóptero en las misiones. Míralo, ¿eh? ¡Yay! ¡Listo! Muy bien, vamos a parar el stream aquí porque llevamos un buen rato. Que se traduce como en dos horas. Y Rake ya está así como que queriendo matarlos a todos. Se peló el cobarde. Sígueme. Sígueme. No sé. Salud. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más anda por ahí? Alejandro. Alex también. Muchas gracias por acompañarme a los que están en mi canal de Twitch. Igual. Gracias a los tres, cuatro que anduvieron por ahí acompañando a Ceci, Oscar, Daniel. Pasó a saludar, ahí andaba Sunwolf, andaba Joaquín. Sí es cierto, Joaquín. Se me olvidó Joaquín. Gracias por pasar un ratito a vernos a hacerle Solen hecho y derecho aquí en GTA. Lo damos por terminado el stream, pero las aventuras siguen. No, no. Yo creo que sí, no estaba jugando en Play 4. No, le pregunté y yo no dijo nada. No, para mí que no tenía Play 4, por eso fue que se dijo Nanay. Entonces, con esa nos despedimos, ¿no? Del stream. Pues, vámonos. Nos vemos la que sigue mañana. Bueno, mejor dicho, al rato. Vamos a estar en el Monster Hunter. Toca Monster Hunter al rato. Así que, póngase las pilas. Ahí vamos a andar cazando bichos. ¿Verdad? Vamos a estar en Tierras Destino. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la que sigue. Que va a ser como en unas 10 horas. Por ahí. No, espera. 20. Sí, unas 20 horas. Algo así. Sí, sí, sí. No, no. Es muy temprano. No, sí, no. Con unas 20 horas vamos a andar. Así que, agéndelo en su calendario. Pónganle alarme en el celular. Este güey está tratado de atropellarme. Uy, no me das. Ya está mi motito, así que no. Está, ya me escondí. Este, nos vemos. Bye, Oscar. Este, bye, Ceci. Bye, Carlos. Bye a todo mundo. Bye a los del Twitch. Nos vemos la que sigue. Bye, bye.